Aunque hace algunos días en tono de broma confesó que le gustaría que Luis Miguel pudiera cantar durante su velorio, la primera actriz Silvia Pinal ahora se desdice. Bueno, pero que fuera Luis Miguel a cantar. Órale nieto, no te arrugues. Hace unos días había comentado que a usted le gustaría que en su velorio, en su funeral, cantara Luis Miguel. Yo no quiero hablar de eso. Quería que cantara Luis Miguel, él ya se pronunció. Yo no quiero hablar de eso, ¿por qué me pones a hablar de eso? Yo no, no, yo no. Yo soy feliz, fuerte, sana y amo la vida. Amo la vida. Me compro un disco y estoy más tranquila. Eso sí, aseguró conocerlo de pies a cabeza. Cuando era de este tamaño, lo llevaban a mi casa y eso no me lo quita nadie, ni él. Era de este tamañito cuando iba a mi casa y estaba un rato y lo llevaban y así fue mucho tiempo. O sea que él está fastidiado porque nosotros conocemos cómo es de arriba a abajo. Lo conoce de todo. De todo. En otros temas, así reaccionó al escuchar lo que la cantante Kenny Avilés dijo de ella en una reciente entrevista. Arremetió contra usted, ¿tendría alguna copil? ¿Quién arremetió contra mí? Kenny, los eléctricos. Con la que empezó Alejandra Guzmán desde el rock and roll. Ay, pobrecita. ¿Y por qué? Ay, qué horror. ¿Me dijo estúpida? No, me han dicho cosas más bonitas. No importa. No, cómo me van a importar las cosas, se toman como de quien vienen. Eso no me importa. Y no dejó pasar la oportunidad para presumir la llegada de su nieto Apolo. Yo quiero a mis hijos, los quiero mucho. Y al niñito nuevo, a él. Y sí lo ve, porque dicen que es un clon de Luis Enrique, ¿sí es cierto? Pues yo no, no sé, el niño es muy lindo, me encanta su barba partida, la trompa parada. Y los ojos que los abre así, se unen uno. La primera actriz encabezó anoche la entrega 28 de los premios Bravo de la Fundación Rafael Banquels que ella preside. ¡Suscríbete! 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 ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! ¡Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos! Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos allí! ¡Los esperamos allí!